Así es mis queridos Tickmasters, como lo vieron en la portada del video, invertí 40% de mis ingresos en criptodivisas. Si quieren conocer la historia, acompáñenme hasta el final. Como ustedes saben, desde que inicié con este canal, les compartí mi propósito, la verdadera misión que tengo con este proyecto. Para cumplir con la misión que me propuse, me fijé el objetivo de crear un laboratorio completo de redes, mediante el cual pueda enseñarles mejor. Ustedes saben, los conceptos que uno aprende, los materializa en la práctica. Mi sueño es que Mastering IT y Mastering Networks, sea un referente en el tema de redes para toda la comunidad hispanoparlante. Pero quiero que todos los recursos que se comparten a través de mi proyecto, sean totalmente gratuitos. Y de esta forma, todo aquel que necesite educarse en el tema de redes, cuente con un recurso valioso, como lo es mi proyecto. Proyecto en el que comparto cursos muy bien explicados, y lo más importante, totalmente gratuitos. Pues, desde que nació la idea de este proyecto, me propuse que conseguiría el laboratorio de redes, con los mismos ingresos que, tanto el canal, como el blog generasen. ¿Qué ha pasado desde entonces? Vean, este canal comenzó a monetizarse desde julio de 2020, y desde entonces ha generado 760 dólares, en aproximadamente dos años. Si esto continúa al mismo ritmo que hasta ahora, creo que el objetivo de crear el laboratorio de redes, se volverá inalcanzable. Luego de enfrentar esta realidad, estuve pensando en opciones que me permitieran lograr el objetivo, sin tener que recurrir a la venta de mis cursos. Porque esto significaría echar a la basura la misión real de mi proyecto. Recuerden, ofrecer mis cursos totalmente gratuitos. Y pues, entre tantas opciones que se me ocurrieron, salió la idea de invertir parte de mis ingresos en criptodivisas. Y de esta forma, las ganancias generadas, si existiesen, irán destinadas al objetivo de mi proyecto. Todo bien hasta ahí, pero si iba a invertir en criptodivisas, debía saber en lo que me iba a meter. A ver, a pesar de ser informático, nunca había prestado atención al tema del blockchain y las criptomonedas. Obviamente, escuchaba todo el ruido que se generaba alrededor de este tema, pero mi atención nunca la presté a algo más que no fuera mi trabajo y mi formación. Entonces, debido a que no sabía nada de este tema, debía primero investigar todo y cuanto pudiese. Y una vez tuviese el conocimiento suficiente, podría invertir en este tipo de negocios. Fue así como pasé alrededor de 6 meses estudiando, analizando, investigando todo sobre criptodivisas. Y después de estos 6 meses, decidí invertir el 40% de mis ingresos actuales en este negocio. Actualmente, estoy utilizando el exchange de Binance. Ahí es donde estoy realizando distintas actividades en pro de hacer crecer mi inversión inicial. Mi plan es continuar invirtiendo el 40% de mis ingresos mes a mes. Y quizá, después de un par de años, podré obtener una buena parte de la inversión necesaria para la creación del tan soñado laboratorio de redes. Actualmente, no me estoy dedicando a la minería, pero es algo que seguramente haré en un futuro cercano. Porque la minería no requiere que esté pegado al monitor de mi PC todo el día. Más bien, tiempo libre es lo que falta me hace. Así que nada, espero que mis inversiones me ayuden a impulsar mi proyecto de redes. Y que en algún momento, ustedes se puedan beneficiar de este proyecto de forma gratuita. Para finalizar, les quiero comentar que también me uní al programa de afiliados de Binance. Y si hay personas que siguen mi canal o ven mis videos y tienen interés en ingresar al mundo de las criptomonedas. Pues, pueden unirse si así lo desean a esta plataforma de exchange, utilizando mi enlace de afiliado. El enlace lo dejaré en la descripción y en el primer comentario de este video. De esta forma, también podrán aportar su granito de arena al proyecto de redes. Aclaro que, no los estoy incentivando a que inviertan en criptodivisas. Considero que para poder hacer bien las cosas en este negocio, hay que informarse muy bien y de las mejores fuentes. Pero, si ya tienes todo muy bien calculado como el chapulín colorado y vas a ingresar a este mundo. Pues, si te hago la invitación a que te registres utilizando mi enlace. Si quieren que les vaya contando como se va desarrollando esta inversión, háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima.